Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Cris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Hoy os traigo un vídeo especial, ya que cuento con la colaboración de Rubiela, del canal Rubiela, donde presenta interesantes casos sobre personas desaparecidas. No olvidéis pasaros por su canal en cuanto acabéis de ver este vídeo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubí, vengo del canal Rubiela, allí subo contenido frecuentemente de casos misteriosos, especialmente de desapariciones y casos sin resolver. Si te gusta este tipo de contenido, pues los espero por allá. Para mí es un honor hacer esta colaboración con Cristina, así que disfruten. Y ahora veamos los casos que os hemos preparado. Cristin Modaferri nació en junio de 1979 y desafortunadamente desapareció a sus 18 años de edad en San Francisco, California. Era una joven talentosa y hermosa. Le gustaba la fotografía, el arte, el teatro y cantar. Todo lo que quería lo alcanzaba y al 100%. Ella se especializó en diseño industrial en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el 1997. Y en junio de ese mismo año fue cuando se mudó a San Francisco, California, para asistir a un curso de fotografía, que prácticamente es un curso que lo hacen en verano solamente, y era en la Universidad de California de Berkeley. Durante la semana laboral, para el tiempo de su desaparición, trabajaba a tiempo parcial en una antigua cafetería. Y en los fines de semana trabajaba en un museo de arte moderno de San Francisco. En aquel entonces vivía con un compañero de cuarto en Giant Avenue en Oakland, California, y también estaba tomando una clase de baile. Pero bueno, ahora les hablaré del día que se vio a Cristin por última vez. Era una tarde del 23 de junio de 1997. Su turno terminó a eso de las 3 de la tarde. Y fue vista, por última vez ese día, 45 minutos después de haber terminado su turno en el segundo piso de la localidad, como una mujer rubia, no identificada. Nunca ha sido identificada, pero según testigos, sostenía una mochila verde de Jansport como la que tenía Moda Ferry. Probablemente era alguien de la universidad o de cualquier otra actividad que practicaba Cristin. O quién sabe si tiene algo que ver con su desaparición. Pero ni las autoridades saben de quién podría tratarse. Tal vez simplemente tenían planes de reunirse en la galería. Y luego de ahí se fueron juntas. Sin embargo, Cristin le había comentado a sus compañeros que luego del trabajo tenía que ir a la playa a su otro par para tomar unas fotos para el curso que estaba tomando de fotografía. Pero luego de esto, se perdió el rastro de Cristin. Y para siempre. Ya habían pasado 3 días de su desaparición. Y su compañero, ni el rentador de la vivienda, tomaron la iniciativa de notificarle a los padres sobre la ausencia de Cristin. Entiendo que no la conocían, pero una joven que llevaba una misma rutina y llevaba poco viviendo en California, al menos le da una sospecha que algo anda mal. ¿Y cómo los padres se enteran de que Cristin andaba desaparecida? Pues ellos llevaban 3 días llamándola y tratando de comunicarse de algún modo, ya sea por email o por mensajes de texto, pero ella no respondía a algo que era fuera de lo común. Por lo tanto, ellos llamaron al lugar donde se estaba hospedando, ya que no, pues como les dije, no respondía ninguna llamada. El rentador le dijo que la chica no había llegado hace 3 días al lugar donde estaba rentando, pero que él pensó que estaba con unos amigos, que él no se preocupó por eso ni nada, ya que no la conocía muy bien. Rápidamente llamaron los padres a las autoridades, se comenzó una búsqueda exhaustiva, y se entrevistó al compañero de cuarto, quien reaccionó sin ningún interés ante su desaparición, lo cual para los padres es un poco extraño, pero bueno, tal vez era porque no la conocía, así que no era tanto de su interés. Y también entrevistaron al dueño del apartamento, pero él, como dice, no sabía nada de la joven, él pensaba que estaba con unas amistades. También entrevistaron a los compañeros de trabajo, y así fue que obtuvieron la pista de que luego de su turno se iba a dirigir a la playa. Las autoridades llevaron perros rastreadores a la playa, y definitivamente olfatearon su olor hasta la costa, pero no se encontró ninguna evidencia en el lugar, ni tampoco la presencia de Kristen. Se registraron las pertenencias personales de Kristen que tenía en su cuarto, y entre sus posesiones se encontró un anuncio personal en un periódico del área de San Francisco. El anuncio contenía el siguiente mensaje. Amigas. Mujer que busca amigas para compartir actividades, que disfruta la música, la fotografía, hacer ejercicio, caminatas, café, o simplemente la playa, explorando el área de la bahía. Interesados, llámame. Se desconoce si Kristen fue quien colocó el anuncio, o si había respondido a este anuncio. Y esto le hace pensar a muchos que tal vez la chica que estuvo con ella en el mall, la chica rubia, era esa persona del anuncio. O tal vez Kristen estaba brindando estos servicios. Se desconoce todavía si esta chica tiene que ver algo con este anuncio, pero hasta el momento ni se sabe si este anuncio tiene que ver con la desaparición de Kristen. Luego de dos semanas, una persona anónima se puso en contacto con la filial de ABC en San Francisco. La persona que llamó era un hombre. Dijo que conocía las identidades de dos mujeres que secuestraron y le arrebataron la vida a Kristen y quienes habían colocado sus restos debajo de un puente. Sin embargo, se rastreó el lugar donde este hombre mencionó, pero no se encontró nada. Las autoridades encontraron a estas dos mujeres y las interrogaron. Ellas dijeron que el hombre que llamó anunimamente sabían quién era. Primero que ellas no tenían nada que ver con la desaparición de la joven y le afirmaron a las autoridades que probablemente el hombre que realizó la llamada pues era John Onuma. Las mujeres aparentemente habían sido acosadas por Onuma y lo que sucede es que ellas iban a despedir a su novia de su cargo y Onuma debido a esto comenzó a acusarlas. Los agentes lo interrogaron sobre el incidente y admitió haber hecho la llamada telefónica con la intención de causarle daño a las dos mujeres. Al poco tiempo, una mujer se presentó y declaró que Onuma presuntamente abusó de ella y amenazó con matarla si decía algo. Y esto sucedió a los pocos días de que Kristen había desaparecido. El testigo dijo que durante el encuentro, Onuma le dijo ahora sabes lo que le pasó a Kristen. Según fuentes, otras tres mujeres declararon que también habían tenido incidentes relacionados con Onuma y su novia Jill Campo. Jill Campo supuestamente llevaba a las víctimas a Onuma y él posteriormente abusaba de ellas. Como una vez más, se desconoce si la chica rubia que vieron que estaba con Kristen probablemente sea Jill Campo. Continuando con la historia, las autoridades registraron la residencia de Onuma y descubrieron el diario de Jill, al que le faltaban páginas. En el tiempo que desapareció Kristen, es decir, en junio del 1997. Hasta el momento no se sabe si Onuma o Campo están relacionados con el caso y nadie ha sido acusado en su desaparición debido a la falta de pruebas. Desde entonces, Onuma vive en Hawái. No se sabe nada actualmente de él. Pero hubo otro posible sospechoso llamado Robert Dust, un hombre quien ha sido acusado por varios homicidios, especialmente en mujeres, y entre ellas su esposa. Nunca se han encontrado pruebas que él tenga que ver con la desaparición, pero para el año 1971, él y su esposa eran dueños de una tienda de alimentos y un día una joven llamada Lynn Scuschel visitó dicha tienda. Extrañamente no se le vio más. Se ha considerado siempre que él tuvo que ver en ese caso. Lo más actualizado del caso de Kristen es que gracias a los avances científicos se ha podido detectar una osamenta que estaba cerca del apartamento de la chica, pero que posteriormente ese cuerpo que estaba ahí lo retiraron de allí. Los padres y los hermanos de Kristen piensan que esto ha sido un avance grande en el caso, pero aún se necesitan más evidencias para saber qué exactamente le ocurrió a Kristen. Hoy tendría 41 años de edad. Hemos ya llegado al final del caso, espero que haya sido de su interés. Dejen sus comentarios y a ustedes si les gusta este tipo de contenido pues allí en mi canal serán bienvenidos. Una vez más, gracias a Cristina por esta colaboración y nos vemos en la próxima. Bendiciones. El 2 de marzo de 2008, Ángeles Turera, de 42 años de edad, desaparecía de su domicilio de Aguilar de la Frontera, Córdoba, España, sin dejar rastro. Nadie en el entorno de la mujer sospechaba que podía haber ocurrido. Cuando Ángeles desapareció se encontraba en proceso de divorcio de Manuel Reina, padre de sus dos hijos que entonces contaban 18 y 19 años de edad. Ángeles hacía poco tiempo que había empezado una nueva vida sentimental y tenía intención de rehacer su vida. Por primera vez en mucho tiempo parecía que empezaba a ser feliz de nuevo. El sábado 1 de marzo de 2008 había transcurrido como un día normal para Ángeles Turera. Según contó la misma familia, la mujer pasó el día en la ciudad de Córdoba comprando ropa junto a la novia de uno de sus hijos y unas amigas. Después se fueron a cenar y ya casi de madrugada regresó a Aguilar de la frontera conduciendo su propio coche. Al llegar a casa dejó en una salita las bolsas que contenían la ropa que había comprado, se puso el pijama y se acostó. Es a partir de ese momento que se desconoce qué pasó después. A la mañana siguiente las bolsas con la ropa seguían en el mismo lugar donde Ángeles las había dejado y la cama parecía desecha, pero solo un poco, como si se hubiera levantado nada más acostarse. Eso hizo sospechar a los familiares que la desaparición de la mujer había ocurrido de madrugada. Ángeles Turera no se llevó nada, ni ropa, ni las gafas, ni el documento de identidad, ni el móvil, ni el bolso, con dinero, ni su coche, ni siquiera las llaves de casa. Incluso había dejado una lavadora en marcha y ropa en la secadora lista para sacarla. Era evidente que Ángeles no se había marchado de forma voluntaria. Pese a que parece sorprendente, los hijos de Ángeles no echaron de menos a su madre, ni se preocuparon por su ausencia durante todo el domingo y la mañana del lunes, aunque vieron las bolsas y la cama deshecha. Fueron las compañeras de un taller de empleo en el que participaba la mujer las que se extrañaron de que no apareciera el lunes a la mañana y llamaron a su hermano. Es entonces, 3 de marzo, cuando el hijo pequeño y su tío, hermano de Ángeles, denunciaron la desaparición de la mujer. A las 12 del mediodía comenzó una búsqueda desesperada por encontrarla, en la que todo el pueblo de Aislar de la Frontera se volcó a rastrear todo el municipio. Se imprimieron 40.000 carteles con la imagen de Ángeles y se repartieron por toda España. El caso saltó a los medios de comunicación a nivel nacional. Algunos testimonios afirmaban haber visto a la mujer en distintos lugares, pero ninguna de esas pistas se sostenía. Con el paso de los días, la esperanza de contar con vida a la mujer fue disminuyendo. A los pocos días de la desaparición de Ángeles, la hipótesis principal era que el presunto autor de la desaparición podría ser su ex marido, Manuel Reina, propietario de una empresa de excavaciones y movimientos de tierra. Aunque también se investigaron a sus hijos y al hombre con el que parecía estaba manteniendo una relación sentimental. Este era un camionero de Valencia al que había conocido a través de las redes sociales. El hombre no parecía tener motivos para matarla y ella estaba muy enamorada de él, como se pudo comprobar a través de los mensajes por WhatsApp que se enviaban. Además, el camionero tenía una coartada que pudo demostrar. Pero sin duda, la hipótesis con más fuerza, sin descartar el resto, era que Manuel la hubiera hecho desaparecer y cada vez eran más los que señalaban al ex marido en el pueblo. Para cuando la mujer desapareció, la relación de Ángeles y Manuel era tensa. De hecho, no se llevaban nada bien y no vivían juntos desde que el 27 de diciembre del 2007, Manuel se fuera a vivir a la localidad de Montilla con otra mujer, que había conocido años atrás y con la que había estado manteniendo una relación extramatrimonial durante mucho tiempo. Cuando se le preguntó a Manuel Reina dónde había estado la noche de la desaparición de su expareja, afirmó que fue desde Montilla a la nave que tenía en Aguilar de la Frontera. Aseguró que había ido a confeccionar nóminas, aunque a juicio de los investigadores, aquello no podía ser cierto, ya que tenía un asesor quien se encargaba de eso y Manuel no tenía conocimientos para hacer dichas nóminas. Los camareros de un bar aseguraron haber visto a Manuel aquella noche y que éste pidió una bebida alcohólica cuando estaban cerrando y se la llevó en un vaso. Manuel confesó haber hecho varias llamadas telefónicas a Ángeles aquella noche y que al ver que ella no contestaba la llamó desde un número oculto. Eran las 1 y 7 minutos de la madrugada del día 2 de marzo. A esta llamada ella simplemente descolgó, pero no dijo nada. Permanecieron los dos interlocutores en silencio por espacio de 2 minutos y 27 segundos. Esa sería la última vez que Ángeles descolgaría el teléfono. Los investigadores dan por supuesto que la mujer tuvo que desaparecer justo después y que hipotéticamente Ángeles salió de la casa a consecuencia de esa llamada, quizá para verse con Manuel a instancias de él. Por otra parte, Manuel le explicó a los agentes que su pareja, Gabriela, que trabajaba en una cervecería de Montilla, lo llamó por teléfono sobre las 2 de la mañana, pero él tenía el móvil desviado al teléfono de un trabajador, que fue quien habló con ella. Gabriela le dijo que estaba tratando de comunicarse con Manuel para que la recogiera del trabajo y la llevara a casa. Como Manuel seguía sin contestar a las llamadas, fueron unos compañeros de trabajo quienes acercaron a la mujer a su casa. Allí encontró a Manuel despierto en la cama e incluso le dio un beso. Pero, ¿por qué no contestó Manuel a las llamadas de Gabriela? Según Manuel, tenía el móvil en silencio. Se sospecha que Gabriela simplemente facilitó una coartada a Manuel y que éste no estaba en casa cuando llegó. A ella se le llegaron a ofrecer 12.000 euros para que dijera la verdad y se fuera a Rumanía, su país de origen. Pero no cambió su versión. Manuel Reina insistió a la Guardia Civil que quien mató a Ángeles era su amante, el camionero de Valencia. Aunque, por otra parte, nunca denunció la desaparición de su exmujer. No tuvo ningún interés ni tampoco ayudó ni intervino para nada en ninguna de las búsquedas, sino todo lo contrario. A mediados de abril de 2008, Manuel Reina fue arrestado, pero no por su relación directa con la desaparición, sino por un presunto delito de malos tratos contra su expareja. Gracias a las investigaciones por parte de la Guardia Civil, tratando de arrojar algo de luz sobre el suceso, se supo que Manuel había agredido a su expareja el 17 de febrero, pocos días antes de que Ángeles desapareciera. Al parecer, Manuel se había enterado que Ángeles tenía relaciones con un hombre de Valencia. Fue uno de sus hijos quien acompañó a la mujer al hospital de Montilla, donde se elaboró un parte médico. La mujer había sufrido daños en la cara y en un brazo. No puso denuncia por malos tratos. A sus familiares les explicó que aquel moratón que tenía en un ojo se lo había hecho al caerse por las escaleras de su casa. Tras su detención, la Guardia Civil retuvo 72 horas en los calabozos de la comandancia de Córdoba a Manuel Reina, a quien se le describe como un hombre de carácter frío y calculador. Los agentes esperaban que el detenido diera alguna pista sobre el paradero de su exmujer, aunque finalmente no fue así. A los tres días la juez le tomó declaración y decidió dejarlo libre. Más tarde fue juzgado y condenado a seis meses de cárcel por maltrato físico hacia Ángeles Turera, aunque no cumplió la condena por carecer de antecedentes penales. A partir del abril siguiente a la desaparición, la Guardia Civil ya no buscaba a la mujer con vida, buscaba su cadáver. Utilizaron perros especiales, se tragaron balsas y los buzos buscaron a Ángeles en las lagunas. Se revisaron los interiores de 300 pozos de casi todo el sur de la provincia de Córdoba. Durante los 12 años de investigación, se ha buscado por distintos lugares sin obtener ningún resultado. Incluso se ha levantado un vertedero en el que el exmarido solía vaciar los escombros de obras que trasladaba en su camión. Por otra parte, en abril de 2014, la familia planteó un recurso en el que solicitaba que el exmarido fuera sometido al test de la verdad con el objetivo de poder esclarecer el paradero de la mujer, pero la audiencia provincial lo desestimó. La familia de Ángeles está convencida de que el exmarido es el culpable de su desaparición y no van a descansar hasta saber qué ocurrió aquella madrugada del 2 de marzo del 2008. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado los casos que os hemos presentado. Podéis dejar en los comentarios qué os han parecido y cuál es vuestra opinión respecto a estas extrañas desapariciones. Y por supuesto, no olvidéis dejar un like, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales que por aquí abajo aparecen. Y no olvidéis pasaros por el canal de Rubiela. Sin más, me despido. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!